El día de hoy me llegaron unas plantas nuevas y les quiero compartir qué hago con ellas cuando las recibo. La número uno es esta espectacular planta, llena de hijitos, con una roseta gigante, está a punto de florecer, ya tiene sus capullitos listos para abrir y vamos a buscar una maceta adecuada para esta. Vamos a mirar a ver cuál nos sirve, una que nos queden los hijitos libres, porque posiblemente los vamos a trasplantar después. Esta por ejemplo la podemos dejar de este lado y esta nos sirve para colocar nuestra planta. Ya tenemos nuestro sustrato listo con abono, vamos a colocar acá. Vamos a ir midiendo la planta, a mí me encanta que empiece a quedar de la parte de arriba. Coméntenme ustedes cómo lo hacen cuando les llegan sus plantas, si les van buscando la matera nueva o la van reciclando. Todo eso es importante para mí. Acá por ejemplo en esta maceta me va a quedar esta parte como inclinada y aquí empiezan a salir todos sus hijos. Vamos a colocarle un poquito de alcohol, yo siempre le pongo alcohol o si tienen fungicida le pueden colocar fungicida, esta acá. Esta planta me encantó desde el momento en que la vi. Tiene una roseta súper gigante de color azul grisáceo. Las hojas son un poco carnosas, no son tan carnosas, incluso llegué a pensar que era como una imbricata, pero al verle el tallo y la forma de las hojas, la imbricata tiene las hojas un poco más delgadas que estas y tienden a ser como rosaditas en los bordes. Esta es súper genial, miren lo hermosa que quedó en esta maceta. Cuando les vaya a sacar los hijuelos, les hago otro video para irles comentando la evolución de esta hermosa planta. La número 2 es esta, que viene por partida doble, no la conocía. Es muy parecida a las hojas y el color no mucho a la Pachipitum oviferum. Aquí sus tallos son súper gordos. Coméntenme si ustedes saben el nombre o cómo la conocen en sus países. Todavía no le he buscado el nombre porque hasta ahora la estaba destapando. Miren lo hermosa que es, la voy a colocar en macetas individuales para que me empiece a dar hijo. Este lo había visto por ahí, parece que es un sedum, pero en este momento no recuerdo exactamente el nombre de este. Yo lo había visto como con hojas azul grisáceas, pero no tan con este color como demasiado moradito. En esta parte de los bordes tiene una gran concentración de fruina y está como un poquito deshidratado en la parte de las hojas, pero conserva ese color tan bonito. Esta planta me impactó al verla porque es demasiado gigante. Yo lo había visto como más pequeñito, las hojas un poco más delgadas, no tan carnosas. Por eso se las comparto el día de hoy para que ustedes vayan viendo lo gigante. Estas hojas son más o menos, miden más o menos como 5 centímetros, son súper largas. Miren mi dedo, casi es igual al dedo de largas y son súper, súper carnosas. También pude apreciar que dentro de las hojas o en las divisiones que estas traen, trae una rosetica. Y estas hojitas son como de un color verde, pero muy ligero. Vamos a colocarla por acá, vamos a colocar esta otra por aquí, colocarle su sustrato. Esta planta, a mi parecer, simplemente viéndola, creo que no va a necesitar mucho riego durante 15 o 20 días, ya que las hojas son tan carnosas. Vamos a irle monitoreando. Normalmente cuando a mí me llega una planta nueva y la desconozco, yo empiezo a averiguar por internet para ver si el cuidado que le voy a dar es el adecuado. O si no, ya con la experiencia que voy teniendo con mis suculentas, le voy dando como el mismo trato de las suculentas que van teniendo hojas carnosas. Y así evitamos perderla, porque muchas veces cuando nos llega la planta empezamos a regarlas, porque como vienen con el sustrato seco o vienen sin tierra, entonces esto nos preocupa. Yo las empiezo a hidratar y ligeramente, cada dos, cada tercer día, hasta que se vaya acostumbrando y listo. Y la número tres es esta, esta sinceramente no la conocía, pareciera que fuera como una echeveria o una planta que tuve alguna vez con hojas diminutas y rosetas pequeñitas, pero mucho más compactas. Esta pareciera que fuera como una prolífera, pero resulta que no, la prolífera tiende a tener muchos hijitos como en la parte de arriba. Esta me extrañó, tiene un montón de hojas pequeñitas en forma de roseta como en colonias, tiende como a propagarse hacia los lados, pero no tiene esas antenitas que tiene la prolífera. Vamos a colocarla acá, mirenlo hermosa, vamos a colocarle un poquito más de sustrato para que quede hacia arriba. A mí no me gusta que quede tan metida en la maceta para que tenga espacio y esta pueda ramificarse un poco más. Acá en esta, la vamos a colocar de esta manera, vamos a colocarle un poquito más de sustrato por este ladito. Esta tiene unas hojitas como muy delicadas al toque, cuando las saqué de la bolsa donde venía, se aprecia que tiene muchas hojitas caídas. Esto quiere decir que es muy sensible al toque. Miren por ejemplo todas las hojas que traía ahí en esa bolsa, o sea que súper súper delicada. En esta he notado que las varitas florales no son tan largas, sino son diminutas, cuando desprenden de la roseta van echando la flor, no tan larga, y es una flor como rosadita y tiene un botoncito. Y la que terminó acá tampoco era tan larga, o sea que las flores vienen pegaditas a la roseta. Vamos a terminar de rellenar esta planta y nos queda de esta manera. La número 4 es esta planta como de color verde, como un color amarillo. Esta se me hace muy parecida a una planta que yo tengo que se llama luduviri. No sé si es la misma o es otra. La que yo tengo, las hojas son demasiado espaciosas y esta es como más compacta y el color es como más amarillo. Vamos a buscar la maceta para colocar esta planta. Vamos a ver si esta nos queda de esta manera, o si nos queda muy pequeñita. Esta nos queda súper pequeñita para colocar esta planta. La voy a colocar en esta, por si se ramifica demasiado no vamos a tener problemas para el riego. Vamos a colocarla en esta maceta, que es un poco gigante, para que nos quede holgada y no nos vaya a quedar como apretada. Y esta tenga un debido desarrollo. A mí se me hace que esta planta florece, trae como unos punticos. Los vamos a ir averiguando en el camino, les voy compartiendo cuando esta empiece a dar las flores. No sé de qué colores van a ser, porque es la primera vez que la veo, pero me parece que es una que ya tengo, sino que sus hojas son como más compactas, por eso es que desconfío que no es la que yo tengo. Vamos a rellenarle por todas partes, a sacarla un poquito más, porque me queda muy abajo. Colocarla de esta manera. Y vamos mirando si nos va quedando, que nos trate de quedar de la maceta hacia afuera. Así como va quedando acá. Vamos girando. Vamos a colocarle sustrato hasta que ella se sostenga solita. Normalmente cuando yo las traigo, les voy mirando las cualidades, si se parecen a unas que ya tengo. Muchas veces cuando nos empiezan a llegar estas plantas, ponemos a compararlas con las otras y a veces no son las mismas, simplemente son como de la misma familia, pero tienen un desarrollo diferente a las que ya tenemos. Y nos ha quedado de esta manera. Coméntenme si ustedes sienten la misma emoción cuando les llegan sus plantas nuevas, qué hacen, cómo lo hacen.